No me preguntes, tú sabes lo que quiero, yo me desespero, si no toca mi son Tú me conoces, yo no digo mentiras, mira, dame mi guajira y yo me pongo sabroso Marira, es lo que baila mi gente, yo lo que quiero es sabor Marira, mi alma, mi cuerpo y mi mente, toca más por favor Suave montuño de rítmica cadencia, con la fragancia de jungla propicala Niña salvaje, tus ojos que te miran, baila mi guajira y me deja decorar